Bueno, aparentemente que hay una bengala en el techo, en la cual se incendía la parte de la cúpula del cementerio científico. En este momento ya tenemos controlado. Afortunadamente, podemos haber trabajado en forma más rápida, como todos ustedes conocen, más diría esta cintura telescópica. Esto cuando se soltó un poquito hacer la ventilación en forma más rápida, afortunadamente también prepararon los voluntarios y hicieron un ingreso interior hacia el techo para poder hacer rápidamente la extinción y también la ventilación del lugar. Comenzante, esta bengala había llegado desde la próxima república tomando en cuenta la aceleración, ¿no? Eh, desconozco de dónde llegó la bengala. Posteriormente, seguramente van a que revisar las cámaras de seguridad del sector para poder ver de dónde venía la bengala. ¿Se sospecha de algo aparte de la bengala o solamente...? No, estábamos recién empezando la investigación, así que la bien información primera que manejamos es que una bengala cayó en el techo. Eso es lo que hay en el Departamento de Estudios Técnicos de Comprometo, tiene que averiguar potencialmente qué fue eso. Comenzante, ¿cómo era un laboratorio de un centro científico? ¿Hay productos que comprometan la salud? Pues, bueno, sí, hay elementos peligrosos, pero afortunadamente está muy bien desguardado y el fuego no llegó en ningún momento tampoco al laboratorio del centro científico, así que la seguridad...